Bueno, realmente estamos en un trabajo de los cinco días, una semana aquí. Primera vez el Comité contra la Eliminación contra Toda la Forma de Discriminación de la OEA sesiona en Paraguay. Estamos en un momento histórico que 19 países miembros que ratificaron la Convención contra la Eliminación, a favor de la eliminación de todo tipo de discriminación a personas con discapacidad, sesiona aquí. ¿Qué vamos a hacer en estos días? Ver un poco los indicadores, ver las metas que hacen a los informes de cada estado en cuanto a ese avance. ¿Cómo ha progresado la eliminación de toda la forma de discriminación hacia las personas con discapacidad? Son mesas de trabajo, son días de trabajo, donde los diferentes representantes de cada país vamos evaluando un poco cómo vamos a medir, qué tipo de informe vamos a presentar y ya se acerca todo. El primer informe viene en junio de este año y después hay otro en el 2020 también, ¿verdad? Y nuestro país en cuanto al trato o la inclusión, ¿verdad? ¿Cómo está? Nosotros hemos avanzado en cuanto a normativa y legislación bastante. De hecho, hoy este comité aquí en Paraguay le encuentra al Estado paraguayo declarado en emergencia. Ya está promulgado por el Poder Ejecutivo la declaración de emergencia en la situación de personas con discapacidad. Estamos ya trabajando en el decreto reglamentario con la sociedad civil y bueno, tenemos que avanzar en estos 12 meses en ese proceso de declaración de emergencia en discapacidad. ¿Normativas existen? ¿Por qué Paraguay se declara en emergencia? Porque tenemos que implementar efectivamente las normativas. Todos los países están de acuerdo que Paraguay avanzó en cuanto a legislación, pero en la efectiva implementación de esas normativas es lo que estamos posiblemente un paso atrás, pero queremos avanzar, ¿verdad?